al inicio del turno de un jugador lo que éste debe hacer es robar dos cartas el jugador ha utilizado un jujitsu que provoca que todos los jugadores tengan que descartarse de una vida o bien de un arma para evitar perder dicha vida a continuación se dispone a utilizar una distracción que tiene la función de robar una carta de la mano de cualquier jugador cartas amarillas y cartas azules podemos utilizar tantas como queramos pero cartas rojas como estas que son las de arma solo podemos utilizar una por turno el jugador ha decidido atacar al situado a su derecha con el bo que se ha mostrado anteriormente y este jugador no ha decidido utilizar una parada con lo cual se quita un punto de vida el jugador actual ha utilizado una carta de daimio que le permite robar dos cartas del mazo los daimios tienen una función adicional que es que si al acabar la partida un jugador los tiene en mano otorgan un punto de honor es decir más puntos este juego se juega por equipos al comenzar la partida se reparte unos roles aleatoriamente el shogun es el único que se ve los samueles defienden al shogun los ninjas tienen que matar al shogun y el ronin actúa por su cuenta el jugador actual decide atacar al situado a su izquierda y lo mata como lo ha matado el jugador derrotado debe entregarle un punto de honor al jugador que le ha derrotado las cartas de armas tienen dos valores el superior es el alcance cada jugador representa un punto de alcance y el número inferior es el daño que provoca el jugador actual ha bajado dos cartas azules estas son cartas que siempre permanecen en juego hasta que son descartadas por geishas mencionar que las cartas azules tener la particularidad que influyen en las reglas básicas del juego por ejemplo las hay que nos permitirán atacar más de una vez las hay que harán que hagamos más daño de lo normal etc la respiración nos permite recuperar toda la vida y hacer que otro jugador roda una carta la ceremonia del té permite a aquel que ha utilizado la carta robar tres cartas y al resto de jugadores robar una el jugador decide hacer un ataque con un arma de tres de alcance y dos de daño los ataques se pueden repeler con cartas de parada que son unas de color amarillo el jugador utiliza una distracción que es robar una carta de la mano de otro jugador que ya apareció anteriormente y hasta aquí la vídeo demostración de samurai sword jugones y juganas un placer gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la siguiente ocasión